Bien, ahora vamos a aprender a ese muro que hicimos, a copiarlo. Como es un muro que siempre es igual, lo que yo hice lo convertí en bloque. ¿Se acuerdan cómo era bloque? Y vamos a draw, block, definir, y lo vamos a llamar muro 1. Ok. Me pregunta que lo marque, que le indique cuál. Le pongo que sí, y con una ventana de izquierda a derecha, lo englobo a todos. No puedo englobar una parte, tengo que englobarlo a todo. Lo englobo a todo, con el clic izquierdo, clic derecho, ok, y fíjense que se va a iluminar todo. Ahí está, me lo hizo bloque. ¿Sí? Esto por un lado. Vamos a aprender a copiarlo. Vamos a dibujar un eje primero a este muro. Un eje. Vertical en este caso, por aquí. Entonces, voy a buscar la línea. Presiono con el botón izquierdo, lo selecciono, ¿no? Me pongo en el medio. Fíjense que aparece este triangulito, ok, y dice midpoint. Eso significa la mitad de la línea. Presiono. Clic izquierdo. Me voy para abajo. Clic derecho. Enter. ¿Se entendió? Voy a borrarlo y lo voy a repetir. Selecciono la línea. Me dice midpoint. Clic izquierdo. Me voy para abajo, cuanto quiera, no importa. Clic izquierdo de nuevo. Y hasta que no le dé clic derecho, no me va a dejar a la línea. Clic derecho. Enter. Y tengo la línea auxiliar. Vamos al próximo tutorial. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!